Se ha celebrado el Consejo de Gobierno como cada viernes en la sede de presidencia de la Junta de Extremadura, la capital extremeña. Posteriormente a la reunión, Cristina Teniente, vicepresidenta del Gobierno en Extremadura, ha dado a conocer los puntos tratados en el Consejo. En lo que se refiere a la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, el Consejo ha autorizado la firma de dos convenios con las diputaciones de Cáceres y Badajoz para la concesión de subvenciones para la mejora de la infraestructura eléctrica. Se trata de una colaboración económica entre el Gobierno regional y las diputaciones provinciales ante la dificultad de financiación para acometer obras por parte de los ayuntamientos. Un convenio que va en consonancia con las políticas de apoyo a los municipios que se está impulsando por parte de este Gobierno regional. El importe total de estos convenios se eleva, en el caso de la Diputación de Badajoz, a 1.870.668 euros, de los que el Gobierno de Extremadura aporta 748.267. Y en el caso del convenio con la Diputación Cacereña, el importe total asciende a 1.868.464 euros. La aportación del Gobierno es de 747.385. Se suscribe para el año 2011, pero con posibilidad de prórroga por anualidad. Además, se ha aprobado el primer decreto ley del Gobierno de Mónago, que lleva a cabo la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura. Un decreto ley que atiende a una reivindicación urgente, a una reivindicación justa y a una reivindicación necesaria del sector cooperativo. Es un decreto ley que trae causa, como adelantamos ya en una comparecencia de prensa en el Parlamento, donde avanzamos las líneas de actuación y las líneas también en materia legislativa que íbamos a acometer por parte de este Gobierno. Pues bien, es un decreto ley que trae causa en la pasividad legislativa del anterior Gobierno. Asegura que con este decreto ley se sitúa al sector cooperativo extremeño al mismo nivel que el resto del país. Colocamos al sector cooperativo en plena igualdad con relación al sector cooperativo del resto del país, porque al producirse las adaptaciones en el resto de comunidades autónomas, y aquí no, el no actuar de una forma proactiva a través del decreto ley, colocaría al sector cooperativo en una situación de absoluta desigualdad con relación al resto de las cooperativas en España. Además, se ha modificado el decreto que establece las bases de las ayudas para contratar agentes de empleo y desarrollo local, y se ha autorizado el gasto para la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de los mismos por un importe total de 955.000 euros. Por otro lado, se ha aprobado un decreto que regula las actividades de formación dirigidas a la manipulación y aplicación de plagicidas. En relación con la Consejería de Educación y Cultura, se han aprobado las subvenciones destinadas a las ayudas de transporte y comedor escolar, así como nuevos ciclos formativos de grado superior. Se han aprobado dos decretos de currículum de ciclos formativos de grado superior, uno de técnico superior de proyectos de edificación y uno de técnico superior de sistemas electrotécnicos y automatizados. Y, finalmente, se ha aprobado el decreto de subvenciones destinadas a ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar y se ha aprobado la primera convocatoria de estas ayudas para el curso 2011 y 2012, al que se destinará la cantidad de 1.087.737 euros.